Yo ya habéis visto la Semana Santa de otros lados, que no sea Sevilla, que yo. Yo, la de Apilés, esa es una locura. ¿Esa cuál es? La que empiezan a saltar con música remix. Yo, pero vaya porro se fuma en algunos lados. Sí, sí, yo, pero... Porque lo mismo nos pueden matar, como digamos eso, eh. No, no, pero es que van a hacer... ¡Son porro, cabrón! A ver, la de Apilés es una locura. Habéis visto una que... Yo, empieza como un un nazareno, con... pero en plan... Más bien penitente, porque no tienen el capilete más arriba. Pero que llevan tambores. Y empieza... Ah, es de Apilés también. Sí. No sé dónde es Apilés, pero son míos. Y empiezan a reventar tambores. Y yo, que se cargan los palillos. No lo habéis visto. Yo he visto... Sí, hombre. ¿Qué es el recambio? Si te lo quiero, me sale en el vídeo... No le darán pa' Keta, bueno, sí, ¿no? Dicen... No le darán pa' yo, pa' los palillos. Claro, no le hagas todo más pa' los palillos. Y se ve en el vídeo, pega cuatro ochos en el tambor, se parte, saca otro, le pega el tambor, se parte otro. No, no, increíble. Se saca otro, se parte dos, se saca dos. Pero como el bolsillo de Dero, ahí no ven, se parte y se saca pa' otro. Pero he visto otras más porros que él y yo. Una, cabrón, que recrean, hacen como un mini teatro, recreando como la vida de Jesús, cabrón. Y ahora, él va en nota representando a Jesús con la cruz, amarrado de cuatro romanos, pegándole pepinazo a los romanos, anotan, lo tienen al suelo. En Latinoamérica he dicho... Pero yo creo que eso lo he dicho yo en una vez. Sí. Sí, sí. Eso es por aquí. Sí, sí. Pero por aquí no lo he dado. De verdad, no lo he dado. Eso es por Andalucía. Pero es que yo he visto que en Latinoamérica, porque yo creo que eran allí, y los notan, plan, pero pegándose con látigo de todo. Es verdad, es fuerte. Y en plan, como con palos de hecho, de árboles, y yo... Es verdad, no lo he visto. Pero hay unos porros. Es que parece un cacho, ¿sabes? Sí, sí. Yo digo... Pero con heridas en la espalda y de todo. Es una locura, cabrón. Pero yo no sé si eso también es en España. Yo creo que no, yo creo que es en Latinoamérica. O sea, porque vi un poquito alrededor y yo... Es la quinoa. Es la quinoa. Y yo creo que...